1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 2, 4 1, 2, 4 Un abandono Arriba Arriba Dueles a las chicas románticas Dueles a las mujeres enamoradas Te enamora de ti De tus ojitos ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba para arriba! ¡Arriba para arriba! ¡Vamos Luis! ¡A toda la gente más cercana! ¡Muestra bonito! ¡A toda la gente más cercana! Enamorado Estoy de ti De amor Enamorado Ya no puedo Me siento de mi amor Porque te quiero Enamorado Estoy de ti Enamorado Enamorado Por eso llora y sobre En mi corazón En mi corazón En mi corazón ¡Ajá! ¡Ajá! Por eso mi corazón es un rigor Porque estoy enamorado de ti ¡Si de ti! Y la manito para arriba, la manito para arriba Manito para arriba, la manito para arriba Y a seguir está mi cara Enamorado, estoy de mi amor Enamorado, y ya no puedo vivir sin mi amor Porque te quiero Enamorado, y ya no puedo vivir sin mi amor Enamorado, y ya no puedo vivir sin mi amor Enamorado, y ya no puedo vivir sin mi amor Paran Producciones Por todo el sur del Perú Bolivia, Chile Hoy es para hoy Y la cerveza arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Cervezas, arriba Y las cervezas, arriba Su maquita, arriba Y la chelita, arriba No me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorar Ni menos de ti Yo de ti me enamoré Y te creí Pero para que este justo El tiempo iba a salir Ahora que todo pasó Estás con ella Solo es conmigo Gracias a Dios Puedes salir Ahora que todo pasó Estás con ella Solo es conmigo Gracias a Dios Puedes salir Ahora que todo pasó ¿Dónde están los chicos solteros Que están tomando su cervecita ¿Dónde están los chicos solteros? ¿Dónde están esos varones solteros? Esos hombres que no piden permiso Y se van a quedar Y se van a quedar hasta las seis de la mañana Ajá Mira cómo lo mira su esposa Los solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Y los solteros arriba No me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Yo me vuelvo a enamorar Soy feliz Soy feliz Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando por nuestro amor Dios quiere que no te olvides Que no te olvides nunca Dios quiere que no te olvides Que no te olvides nunca Dios quiere que no te olvides nunca Él cambió Eso es lindo Yo aquí voy rezando por nuestro amor Yo hadi Quiero mi amor, es que a ti Cati, y que a ti cara, es su banda bella Gran palabra, producciones Producciones, el gran palabra Como dice, salud chica, salud Vamos cantando en barna, como dice Yo soño, yo soño, doy vida, doy vida Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Y mientras tú vas soñando, yo voy rezando por nuestro amor Dios quiera que no te olvides, que no te olvides tu cara Dios quiera que no te olvides, que no te olvides tu cara En cambio, en cambio, en cambio, en cambio No te olvides, que no te olvides No te olvides Arriba las mujeres ¿Dónde están las mujeres? Un, dos, tres La gente no paganza, la gente arica chile Arica chile Y las palmas, arriba Los brazos, arriba Las palmas, arriba Los brazos, arriba Un, dos, tres Y todo el mundo saldando Saldando, el saldando Saldando, el saldando Saldando, el saldando Saldando Por esos ojitos negros, mi amor Muy bien, ya te puedo traer Por esos ojitos negros, mi amor Muy bien, ya te puedo traer Por tu mirada, por tu sorpresa Todo no nos podrá quedar Por tu mirada, por tu sorpresa Todo no nos podrá quedar Por esos ojitos negros, mi amor Mi vida yo te acuerdo bien A esas escritas viejas, mi amor Mi vida yo te acuerdo bien Y a tu mirada, a tu mirada Toda no nos podrá mirar Y a tu mirada, a tu mirada Porque son grisas Toda no nos podrá mirar ¡Qué rico! ¡Es Katy, Katy! ¡Pan, pan, peace! ¡Para tomar traveso! ¡Cerezas! ¡Arriba! ¡Cerezas! ¡Arriba! ¡Cerezas! ¡Arriba! ¡Cerezas! ¡Arriba! ¡Esos ojitos negros, mi amor! ¡Esos ojitos negros! ¡Ven a esa la mujer! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! 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 Por esos sojitos negros meny el moyen que te vuelva Por esos ojitos negros meny el primer lado Por esos ojitos negros meny el puerto Por esos sojitos negros meny el alliances y el Step Por esos ojitos negros meny el höher Para los negros trail Y esa huequita Y esa huequita Y esa huequita ¡Va a ti! ¡Vuevanse! 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 Como una tarde te conocí Y en esa tarde me enamoré Te estás sentí Es como un carbón Te ha robado el corazón Y en esa tarde te conocí Y en esa tarde me enamoré Te estás sentí Es como un carbón Te ha robado el corazón ¡Vuevanse! 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 Me enamoré de tus ojitos como el carbón Me agrada tu corazón Amor Y levantamos la balita como el mundo Toma Vamos con la nación más chicos Para la familia Cigüeyas Cigüeyo La familia Cigüeyo Gracias Tanda Y la mano arriba Con la mano arriba Eso Brazos arriba Eso Con la mano arriba Eso Brazos arriba Eso sí Mómate pa' aquí Mómate pa' allá Mómate pa' aquí Mómate pa' allá Mómate pa' aquí Mómate pa' allá Pa' aquí Pa' allá Cuando me callas Te escribas en llorar ¿Qué cosa? No supiste valorar mi cariño ¡Fuerte! Te quedas solito Te quedas solito Regalas que muerto Tardecerá y yo salgo En brazos yo creo que te diré Te quedas solito Regalas que muerto Tardecerá y yo salgo En brazos yo creo que te diré ¡Ajá! Y ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? 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 Si vas a llorar por mi amor Vas a llorar por mi amor Recuerdas que mi amor Si vas a llorar por mi amor Vas a llorar por mi amor Recuerdas que mi amor Si vas a llorar por mi amor Me llevaría la pena Me llevaría la pena Salud, amiga, salud Gracias, Raúl Producciones A ver, y es que no todo el mundo Vamos todo el mundo, saldando ¡Qué rico! ¡Saltando, saldando! ¡Eso! ¡Saltando, saldando! ¡Eso! ¡Saltando, saldando! ¡Eso! ¡Saltando, saldando! ¡Eso! ¡Vueveme pa' aquí! ¡Vueveme pa' allá! ¡Vueveme pa' aquí! ¡Vueveme pa' allá! ¡Vueveme pa' allá! ¡Vueveme pa' allá! ¡Vueveme pa' aquí! ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Va aquí! Cuando me extrañaste, señorías No supiste valorar el carito Te quedarás solito, regalás que vuelvo a volar de cero y yo sé, mi brazo sobre ti Te quedarás solito, regalás que vuelvo a volar de cero y yo sé, mi brazo sobre ti ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? Producciones, el gran palomón internacional, junto a Atitana Vas a llorar por mi amor Ya siempre a la vez que te acerco Te quedarás solito, regalás que vuelvo a volar ¿Qué cosa? Si me llena a ti, vas a llorar por mi amor Así que me llena a ti, me llena a ti ¡Vamos a llorar por mi amor! ¿Qué cosa? La sincrona alegre de todo Recuerda que mi amor ¿Qué cosa? Si duele la fe Vas a llorar por tu amor ¿Ustedes? La sincrona alegre de todo Recuerda que mi amor Si duele la pena Amor, mi amor Si duele la pena ¿Qué te ha sido? Es Katy, Katy Katy, Katy Es Van Damme Todo lo va a tener mal, malito Suben la mano, suben Suben la mano, suben Suben, suben la mano Suben, suben Suben la mano, suben Hombres y mujeres, la manos arriba Hombres y mujeres, lámanos arriba Hombres y mujeres, lámanos arriba Muchísimas gracias, Tarna Los quiero mucho Gracias a los esposos Gracias, Tarna Gracias, Tarna Gracias, Antofagasta Felicidades, Marta, Edwin Gracias, Tarna Gracias, Antofagasta Gracias, Antofagasta Gracias, Tarna Para Cholito.com y Giovanna Gracias Gracias, Tarna Gracias a todo el Perú Es Katigani, Katigana O Ayano Gracias, nos vemos